Bienvenidos a Sabas con Adriana, el día de hoy vamos a estar preparando esta deliciosa receta, comencemos Los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy son aceite, frijoles, estos ya están previamente remojados, los he dejado de un día para otro le he botado dos veces el agua, esto para evitar los gases y eso Vamos a estar utilizando cerveza, un plátano, este es un plátano verde, ya está previamente picado, cebolla cabezona blanca, media una cucharadita de caldo de pollo, jamón, esto es un pedacito de jamón, una taza de jamón, una taza de salchicha y estos son dos tazas de tocineta vamos a utilizar también chicharrón frito, cebolla de la larga, dos gajitos de cebolla de la larga comino, sal, este es paprika o color, una cucharada de ajo en polvo, dos tomates bien picaditos cilantro, dos cucharadas de cilantro, una zanahoria, un cuarto de cebolla eso es todo, comencemos lo primero que vamos a hacer es agregar los frijoles vamos a colocar el plátano, debe estar, yo lo pico con una cucharita que quede así o lo pueden picar con cuchillo también plátano verde vamos a colocar una zanahoria vamos a colocar la cebolla y le voy a echar media de esta de sal, esto es una cucharada completa, le voy a echar media la otra media se la agrego lo que es al hogar vamos a agregar el agua el agua debe ser hasta que tape los frijoles hasta que los tape, mire el agua debe quedar así ya tapa los frijoles, para mí está bien en el momento de que los frijoles estén vamos a mirar si necesita más líquido y le agregamos más pero le deben agregar agua caliente entonces en este momento lo que voy a hacer es que los voy a tapar los vamos a dejar pitando más o menos por 20 minutos a los 20 minutos ya los vamos a bajar ahora vamos a pasar al otro lado a hacer el sofrito bueno lo que vamos a hacer es agregar el aceite vamos a agregar una cucharadita de aceite y vamos a agregar lo que es la tocineta y vamos a sofreírla en esa cucharadita de aceite ella tiene grasita y ella va a soltar una grasita su propia grasita la va a soltar miren como ella va soltando su grasita hay que esperar a que se sofría más mucho mejor la vamos a dejar por ahí otros 5 minuticos más bueno miren como está ya en este momento vamos a agregar lo que es el jamón si no tienen jamón no hay problema ustedes esto es una idea ustedes le van a agregar lo que ustedes más les guste en su casa vamos a agregar el jamón y vamos a sofreírlo también por otro rato bueno ya lo hemos sofrito por 5 minuticos ustedes verifican que esté bien sofrito no tan tostado miren como debe quedar ahora en este punto vamos a agregar lo que es la salchicha la salchicha que le van a agregar es la que ustedes tengan en casa no se preocupen por marca y eso la que les guste lo vamos a dejar ahí por otros 5 minuticos miren esta es la consistencia más o menos que debe quedar con todos los sofritos ustedes miran porque las estufas no son todas iguales entonces yo calcule entre 5 minutos de pronto 3 no se depende la temperatura que ustedes lo coloquen yo estoy colocando un medio bajo y en ella lo estoy sofriendo para que no se me quemen ustedes deben de tratar de que ellas se cocinen se sofrían pero que no se vayan a quemar miren esta es la consistencia que debe tener al momento de retirar entonces lo que yo voy a hacer ya es que lo voy a retirar y aquí vamos a hacer el hogado vamos a retirar esto del sartén porque lo que quiero es utilizar la grasita que la tocineta me dejó bueno ahora seguimos con la cebolla vamos a utilizar el mismo aceitico pasta de ajo yo ya se las he enseñado a preparar a ustedes en uno de los videos anteriores pueden pasar y mirarla cebolla de rama tomate y lo vamos a sofreir más o menos por unos 3 minuticos así para que la cebolla suelte todo su sabor pero le voy a agregar el polvo de caldo de pollo una cucharadita no le agrego la sal porque quiero mirar como queda desalado antes este la sal es al gusto entonces el polvo de caldo de pollo y la paprika la paprika para que le dé color y nos quede el guiso de así coloradito bien bonito la media cucharadita de comino voy a probar a ver que tanto está de sal está bien no le voy a agregar más porque de pronto me queda saladito pues aquí está muy bien pero acuérdense que la sal es al gusto bueno ya en este momento nuestro sofrito está listo lo vamos a dejar ahí lo vamos a reservar con la salchicha, el jamón la tocineta que hemos sofrito y después les voy a mostrar que es lo que más sigue ya nuestros frijoles están entonces lo que vamos a hacer es retirar vamos a retirar lo que es la cebolla la zanahoria y voy a retirar algo de frijol bueno lo que hice fue licuarlo le agregué un poquito de agua a lo que es la zanahoria que saqué el poquito de frijoles con la cebolla entonces vamos a agregarlo nuevamente a la olla vamos a revolver entonces ya le agregamos el licuado ahora le vamos a agregar lo que es nuestro sofrito aquí está la tocineta la salchicha el jamón vamos a agregar el sofrito que hicimos vamos a agregarle lo que es la cerveza para los que tienen niños no se preocupe esto va a estar hirviendo entonces el alcohol que trae la cerveza se va a evaporar entonces no hay problema los niños pueden comer y también le voy a agregar una parte de lo que es el chicharrón frito vamos a agregárselo vamos a dejarlo ahí que hierva por 10 minutos más miren así ya es que como quedan nuestros frijoles ahora lo que le vamos a colocar es el toque de cilantro ya esto es muy personal el que quiera se lo coloca nuestros frijoles rancheros a la cerveza ya están listos espero que les haya gustado el día de hoy esta deliciosa receta que hicimos espero que la preparen la disfruten con su familia recuerden suscribirse dar manita arriba dejar abajo sus comentarios seguirme en todas las redes sociales seguir compartiendo nuestro canal para que siga creciendo mucho 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 pasar a instagram y seguirme déjenme las recetas ahí que quieren que les siga preparando y los espero el próximo sábado bye